Hola amigos, soy Kike de Honduras, esta semana me tocó cantar, más que tu amigo, Marco Antonio Solís, una canción súper divertida, súper movida, para que la gente la disfrute, un poco nervioso por la nominación, pero a darle todo. Que ya no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón, me gustas tanto, me enloqueces, y no lo puedo yo ocultar, por todos lados te apareces, con ilusión en mi mirar. Es un secreto, que tan solo quiero compartir, con esos ojos, que me han dado luz a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más, que mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, se cambia amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Es un secreto, que tan solo quiero compartir, con esos ojos, que me han dado luz a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más, que mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, es el grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo, hoy quiero ser más que tu amigo.